Jesucristo, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, mi Jesús Jesucristo, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Jesucristo, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti ¿A quién iré? Si no a ti Por tu presencia, Jesús ¡Ve a quién iré? Si no a ti ¡Ve a quién iré! Si no a ti ¡Ve a quién iré! Si no a ti Quiero ser hallado en Él Quiero ser hallado en Él Mi vida en Él Y ser hallado en Él Jesucristo, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Jesucristo, mi roca, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Jesucristo, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si no a ti Hoy más que nunca lo creo Jesucristo, mi roca, mi fuerza ¿A quién iré? Si no a ti Pues tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti Jesucristo, mi roca, mi roca, mi roca, mi roca Jesucristo, mi roca, mi roca, mi roca, mi roca, mi roca Jesucristo, mi roca, mi roca, mi roca, mi roca, mi roca Amén.